Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con la participación de casi 1500 deportistas procedentes de 25 entidades, este viernes fueron inaugurados en Morelia los Juegos Deportivos Nacionales para personas con discapacidad intelectual en el Complejo Deportivo Bicentenario. Música El presidente municipal dio la bienvenida a los atletas participantes quienes competirán en nueve disciplinas deportivas. Los atletas son un ejemplo que demuestra que no existen barreras ni físicas ni mentales para alcanzar nuestros sueños. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Música A sus 18 años de edad, el michoacano Adolfo Juanico Godínez es uno de los estudiantes de física más prominentes de México e Iberoamérica. El pasado mes de septiembre obtuvo medalla de oro al competir con más de 66 estudiantes de 19 países en la Olimpiada Iberoamericana de Física que se realizó en la República Dominicana. El examen también incluye fases teóricas y fases experimentales, así que de las dos necesitamos tener conocimientos. Nos dan alrededor de cinco horas para poder terminar todo el examen, así que sí, podemos decir que son de alto nivel para tener esa duración de horas. Música Originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de cuna humilde, Adolfo ha tenido que sortear un sinfín de obstáculos para estudiar y realizar sus sueños, apoyado por su padre, que percibe con un salario de 6 mil pesos mensuales, como albañil, y su mamá, que es ama de casa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Música A fin de concientizar a las mujeres michoacanas sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con Monarcas Morelia, realizan diversas acciones de sensibilización en las que participan jugadores del equipo de fútbol. Los futbolistas Rodrigo Salinas, Felipe Rodríguez y Santiago Trelles, invitaron a las féminas a que se realicen un chequeo de manera periódica. Es una campaña muy importante, yo creo que es importante que todas las mujeres hagan la autoexploración y que vengan a hacerse los exámenes para saber si tienen algún quiste o no, y creo que es algo que se debe hacer en todo Morelia para saber las mujeres que tienen su cáncer y prevenirlo de la mejor manera. La Secretaría de Salud y el Club Monarcas Morelia continuarán durante todo el mes de octubre con la campaña de sensibilización para la prevención del cáncer de mama, por lo que se llevará a cabo una serie de acciones en hospitales y clínicas de salud en todo el estado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. El Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó este viernes su régimen ordinario, la aplicación en Michoacán de 258 mil vacunas antiinfluencia estacional dirigidas a grupos vulnerables principalmente. En este grupo de riesgo tenemos los niños de seis meses a seis años de edad. La calidad en el grupo de las embarazadas y los adultos que tengan comorbilidad, como es diabetes, obesidad, nefropatía, neuropatías, principalmente. La vacunación se aplicará durante todo el periodo invernal 2013-2014 que comprende desde ahora hasta el próximo mes de marzo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Hasta las instancias federales acudieron dirigentes del Sindicato Estatal de Salud para exigir prestaciones de la ley para sus miles de trabajadores por honorarios. Dio a conocer el secretario general del sindicato, Javier Maldonado Torres. Hasta hoy cerca de 5 mil trabajadores sin las prestaciones de ley como es la seguridad social y la nivelación salarial. Nosotros el día 4, miércoles 4, nos reunimos con la secretaria de Salud Federal y le entregamos un documento por escrito exactamente pidiendo lo mismo. Maldonado Torres dijo que se llevará a cabo un trabajo a partir de la próxima semana en varios estados con la misma problemática y esperan solución en el próximo mes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. El dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, reiteró que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa solo requiere notificar al Congreso del Estado su regreso para poder hacerlo, por lo que el PRI debe definir ya si será él o Jesús Reina quien asuma las riendas del Estado. Que haya certeza política. El PRI tiene la obligación de darle certeza política al Estado. El PRI tiene la obligación de tomar una definición final que le garantiza a los michoacanos y a los michoacanos que la que vayan a tomar sea la más conveniente para los michoacanos y michoacanos y que sea la que va a perdurar hasta el mandato de esta administración 2015. Víctor Manuel Baez confirmó que durante los próximos días el gobierno federal y el estatal lleguen a un acuerdo que permita sacar a Michoacán del estancamiento en que se encuentra. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Ventura Gutiérrez, dirigente de Bracero Proa, entregó propuesta de puntos de acuerdo al dirigente del Estado del PRD, Víctor Baez, para que sus legisladores federales, Silvana Aureoles y Armando Contreras, los lleven al Congreso de la Unión para beneficio de los exbraceros. Se propone una tercera reforma al decreto original que le paga a los exbraceros 38 mil pesos como apoyo social, que para nosotros terminaría, le pondría fin a esta lucha que inició hace más de 15 años. El dirigente del PRD Michoacán se comprometió a entregar el documento a los dos diputados para que a su vez los lleven ante sus más de 500 homólogos para su análisis y posterior aprobación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Un saldo de al menos 15 personas heridas en un choque entre dos autobuses y un autocompacto en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, en Michoacán. El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de dicha rúa, en medio de un aguacero, cuando un autobús de pasajeros que circulaba de San Juan Nuevo hacia Uruapan invadió el carril contrario al tomar una curva y se impactó contra un autocompacto y luego sin control se proyectó de frente contra otro autobús que circulaba en sentido contrario. El autobús de autotransporte transitario color blanco y azul con placas de circulación 429-378-N procedente de San Juan Nuevo apenas había recorrido un kilómetro cuando al salir de una curva invadió parcialmente el carril contrario y se impactó con las unidades. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Un camión de carga góndola se precipitó sobre un río al desbordarse el puente que se localiza en la localidad de Taracatio, municipio de Tuzantla, en el suroriente de Michoacán. Se informó que el sobrepeso de la unidad venció la estructura de concreto y sobrevino el accidente. Una parte del puente colapsó y el camión cayó hasta el fondo del río, así como una camioneta que circulaba detrás del volteo con dos personas a bordo que resultaron lesionadas. La pesada unidad transportaba material que se utiliza en la pavimentación asfáltica de la carretera que conduce hacia Taracatio. Se desconoce la identidad y el paradero del chofer. Con información de Magdalena Alonso, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.